¡Suscríbete al canal! Son complicados Con el 15 vamos Vamos Estos partidos son de preparación Para Mundial creo que se viene ahora Eliminatorias para el Mundial ¡Saltala! ¡Saltala! Jisun Park King Joon-Goo Ko-Jak-Yon King Bo-Kyu Nuestra Bootland, Jones, Smalling, Gifts, Walker, Wiltshire, Kieran, Chamberlain, Ranger y Welbeck Nuestro equipo No, no, vamos Hacían falta, vamos, Welbeck Uh, Welbeck No, no, se no la vuelco Sino Ranger Métete, métete ¿Qué dice este animal? Bestia A las manos de Jun Jun Woo Jun Jun Woo No Vamos, vamos, que se puede, vamos Cerquita, cerquita estuvo Después de esto se nos viene el debut Por la Premier Y en los partidos de verdad Jun Jun Woo Por Chiju Bien, ¿no es? El Bec No entiendo eso No, no No Casi, casi, casi para Corea del Sur No, no, no Interior por la derecha Nosotros, ¿no? Joder Excelente, Welbeck 1-0 No, no, no La cierp Bien, ¿no? Quindim comun Quindim comun Quindim palabras Pachizu Pachiju Bien, el corte Ranger Bien, muy bien, la abrieron Elbeck Qué golón que nos mandamos muchachos El tiro cruzado hasta el final Aguantamos, aguantamos, aguantamos Hasta el segundo y el sudazo cruzado 1-0 La guitarra invisible La guitarra de aire Grande Randy Hay que hacerla esa Qué buena cruzada 1-0 muchachos Apareció Randy y se enojó 2-0 para Inglaterra, Corea del Sur Aguantala, aguantala Sale 3-0 Te parió Jack Vuelve Ranger Pasaste, pasaste Qua Preslao, cuesta Pachizu 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 Park Pachiu Pachiu Que linda que pasa Questa Chuyung 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 Pasaste, pasaste Pasapasa, pasapasa Chambalain Y si vamos ahí No, siempre ventilamos 41 minutos No sé Cero Come on Come on Come on Come on Motherfucker Tenemos que meternos al área Ya Ya sabemos Vamos al segundo De inmediato No más Come on West Chang 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 Que nombrecitos Ah Quizás Que traducción Tendrá Nada Acá Está Ya No Es Chambalain Come on Man Si eso No fue Falta Que So Falta Pasa, pasa ¡Palo, palo, palito! Joder, muchachines Apretaditos, ¿eh? Se venía el 3-0 de ron Kim Jong-woo Park Joo-jong Se venía el contragolpe coreano del sur Joder, muchachos Empate, empate, empate No, que los a uno fue ese ¿Qué fue? ¿Autogol? ¿Rebote en el coreano? Habíamos llegado, ¿eh? Despejamos, pero estaba ahí el coreano No alcanzamos a ver que venía ese A Tampoco la dejamos pasar Si pasaba No era gol 54 Vamos Eh ¿Cómo le pegan? Randy Bien, West Agarra, agarra 58 Park Joo-jong Park Joo-jong Pide la piedra Vuelverá Ahí se va ¿Qué pasó ahí? Vemos Kim Jong-won ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, what the fuck Nos cobra falta el referee ¡Moblen shock! Qué nombre más raro, ¿sabes? Para nosotros Occidentales Pachisul Como perdidos ahí Vamos, devuelve Gana, 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 gana Pero Ranger Ni siquiera la peleas Yusungryong 68, muchachos Park Yuhu Nos están dando batalla estos Pasamos Park Yuhu Una olea De muy lejos De un Walker El número 5 Tras un despeje de cabeza El de defensa El número 8 Coreano Sale Ranger Entra Tío 4, 3, 2, 1 Quedamos Defendiendo Hice nuestro técnico Vamos, nene, aguante Bien, vamos Bien, vamos Pero qué Qué pasa, qué pasa, nene No, en el pase atrás No, en el pase atrás 80 casi 80 casi Hay puertas De los 80 79 minutos Chamberlain Wilshire Ranger Western La barrera Estaban ahí No, no Qué nos pasó ahí La pretemporada Muchachos La pretemporada 2 a 1 Bien, ganamos El back No No cobran nada Muchachos 85 ya Se va a terminar esto Y esto Va a estar favorable Para West Parece Bien Wilshire Welbeck No podía Vamos Métete por Detroit No Son Yunhun Kimbo Yun Bien, Randy Llega, llega Llega, llega Welbeck Al corner Al corner Nuevamente Nuestra, nuestra Pero Pero qué hizo Tío Se terminó esto 2 a 1 Podría Vamos a Haber hecho Más Un 7 Randy West Sí, bastante Malo El partido 22 de 33 Y 2 de 3 Tiros a puerta Nos faltaron Tiros a puerta Buen cual que nos mandamos En todo caso Aún así Los mejores Del match Y bueno Se nos viene ahora La primera fecha Muchachos De la Premiership Ante el Sunderland El campeonato oficial Nos han convocado Para Inglaterra Vamos subiendo De a poco En Esos ítems Ante el Sunderland Entonces Partido número 1 De la Premier League Precisión en el tiro Subimos Uff De delantero centro Vamos Con muchas ganas De jugar Y de capitán Bien Amigos Queridos amigos Y suscriptores Invitadísimos Entonces Para el próximo Capítulo Con Randy West La jornada Número 1 Este sí que ya Es de verdad Tenemos que seguir Marcando Hasta ahora Nos ha ido bien Con la dosis De un gol Por partido Esperemos seguir así Y más Bueno Que estén super Nos estamos Viendo en el próximo Capítulo Chau chau Amigo Si te gustó El video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau 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 chau